La B con la A, la S con la T, el pastel y el andreo produciéndolo Si me pongo a escribir, vienes a mi cabeza Aunque no es un santo el que al diablo le reza Antes del pensarte me llenaba de tristeza Ahora es el argumento para escribirme otro tema Siempre que cae la noche te pienso Y nunca me voy a dormir contento Me mintieron con el final del cuento Siempre acaba peor de lo que yo creo y me volví ateo Solo creo lo que veo Se pinta de diosa pero es un cero A la izquierda de mi tablero Lente vacía, prioridades claras Ahora estás mi vida Esa niña en mi mente se clava Y me causa pesadillas No me acuerdo de lo que soñé Pero sé que fue contigo Y ojalá poder acordarme Aunque me resulte un castigo Ya no quedo en el intento Si tú supieras lo que siento Esto cambiaría el momento Me diste uno de cuatrocientos La vida es así, no pasa nada Hay que seguir, esto no para Y ya nada me quita las ganas Pasito a pasito mi corazón Ya vendrán setas en cero Eso me dijo el abuelo Que solo el paso del tiempo Dice que él luchó por ello Dice que él luchó por ello Ya tu boca pone el sello Siempre doy el cien por ciento Y si fallo que no sea por el esfuerzo El premio siempre llegará No siempre arriba podrás estar Problemas miles hasta de más Yo siempre los intento evitar Porque luego al final pa' qué Ya verás que te equivocaste Hablando tanto sin saber Por eso nunca hablo de nadie Mirando a lo propio pa' mejorar Sin perder el tiempo en los demás Familia, respeto y humildad Ay, no se me olvida Quien vino a ayudar No se me olvida Pero tú tampoco Ojalá parar de darle vueltas al coco Siempre matamos porque no nos quiere Mientras por ti luego se mueren otros Si me pongo a escribir Vienes a mi cabeza Aunque no es un santo El que al diablo le reza Antes del pensarte Me llenaba de tristeza Ahora es el argumento Para escribirme otro tema Espero olvidarte con el tiempo Aunque siempre te echo de menos Tus ojos, tu pelo, todo lo anhelo La peli contigo en mi quelo Pero ahora voy camino al cielo Con lo que realmente quiero Si vieran todo lo que he hecho Para algún día tocar el techo Y no llames que ya no contesto Primero nadie apoya esto Trabajo callado en silencio Pa' despegar los pies del suelo Yo ando con Andrew siempre en la parte Sin importar que diga la gente Pero recuérdate en lo presente Que esto es por gusto y no pa' gustarte Si me pongo a escribir Vienes a mi cabeza Aunque no es un santo El que al diablo le reza Antes del pensarte Me llenaba de tristeza Ahora es el argumento Para escribirme otro tema Tú cuando alguien se va No pienses en que hubiese pasado Ni segundas cosas que no tienen importancia Tú piensa que ya está todo escrito Y quien tiene que estar va a estar Y quien tiene que marcharse se va a marchar Porque en esta vida todo pasa por algo